En el reality show Siempre Reinas, transmitido por la plataforma de streaming Netflix, pudimos ser testigos de algunos secretos de las cuatro protagonistas, mismas que son consideradas grandes estrellas de México, tales como Laura Zapata, Silvia Pasquel y Lucía Méndez. En uno de los capítulos, Loren Herrera abrió su corazón para revelar la razón por la que nunca tuvo hijos, motivo por el cual declaró que su trabajo es demasiado absorbente por lo que decidió no convertirse en madre. Mi decisión de no tener hijos realmente se dio un poco antes de conocer yo a Roberto. Con este trabajo que yo tengo que es tan absorbente, voy a tener hijos para que no los pueda yo educar al 100% y que no se le deduce. La nana, porque yo estoy grabando una novela, creo que no, según yo no son tiempos para tener hijos. La estrella recibió la comprensión de la gente. En el clip que está en TikTok, varios de los usuarios mencionan que es una muy buena propuesta y que se escucha muy comprometida y responsablemente afectiva con la crianza de los hijos.